Hay un lugar en el que puedes comerte lo mejor de Italia. Bienvenidos a Ñampoles. En Gino's hemos viajado a Nápoles para traer el secreto de la pizza napolitana. Estirada a mano artesanalmente, horneada a la piedra para darle el punto justo de cocción y con ingredientes auténticamente italianos. Solo en Gino Restaurante.